... Regresan los trabajos a la zona del Espolón con motivo de las obras del nuevo vial que unirá esta plaza con la calle Palomera. Una vez finalizados los procesos expropiatorios de los inmuebles que estaban pendientes de demolición... ...para continuar con la obra de la Ronda Interior, este lunes está previsto que se proceda al vaciado de los mismos. Además, los preparativos de los derribos obligan a modificar los itinerarios del tráfico rodado en la zona... ...por la que los conductores deberán tomar recorridos alternativos señalizados por la policía local. El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de León puso ya en servicio la parte de esta nueva calle que está reurbanizada. Una vez concluidas las obras, la denominada Vía de Penetración Norte canalizará el tráfico rodado... ...que anteriormente transitaba por la calle Carreras y la avenida Los Cubos, ahora peatonalizadas. El siguiente paso de esta intervención urbanística queda ahora pendiente de los derribos de los inmuebles expropiados... ...en las calles Fernando I y Alfonso el Justiciero.